Y ahora se va a lazo ¿Tú te recuerdas? Vete a abrir esta canción ¡Claro que sí! Vamos a ver cómo sale porque ¡Qué lindo! ¡Iiííí! ¡Levante la cara a todo el mundo! ¡Tú las manos arriba! ¡Eso! ¡Levanta tu mano! ¡Eso! ¡Mira para los sonadores! ¡Eso! ¡Y todos aplauden! ¡Eso sí! ¡Qué hermoso! Vamos a ver Vamos a ver Contada Contada Contando hay mil lágrimas de amor En una copa Y ahora sí te abrigo Estoy mezclando el desacobo del dolor ¿Qué sufrimiento que te he pasado? Si yo me embriago es para olvidar A ese amor que me ha apagado con más En cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tú sufrir No quiero más con tener mi sufrimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del Señor Si en mi destino a ti ya le puedo acerir Mi embriago es para olvidar A ese amor que me ha apagado con más En cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tú sufrir Y levante la mano, levántala La palmas arriba otra vez ¡Qué rico que es David! ¡Sentimiento! ¡A más producciones con cariño! ¡Suy, fue, fue! ¡Ay! ¡Venga guys la mano, dale ese tiniecho reto! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué rico que es David! ¡Qué rico que es David! ¡¿Qué rico que es David! ¡Qué rico que es David! ¡Qué rico que es David! ¡Sí! Eso es Qué lindo que es el amor Ahora te digo yo Estuvo tanto hay mil lágrimas Cante A ver Fuerte Díselo, sabe, ¿no? Díselo Dale Si yo me embriago es para Ese amor que me ha apagado Como un mar Y cada lágrima Que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste Tuvo sufrir Y secaron mis lágrimas De llorar y llorar canto Esos ojitos se cansaron De tanto de tanto diento Y secaron mis lágrimas De llorar y llorar canto Mis ojitos se cansaron De tanto de tanto diento Y secaron mis lágrimas De llorar y llorar canto Y secaron mis lágrimas De llorar y llorar canto Mis ojitos se cansaron De tanto de tanto diento Te llorar canto Muchas gracias corazón sexual Andi, dito Gracias Ah, las dos producciones A ver como el carejo En la gente que está ayudándole Anda a la mano y ahora a todo el mundo Eso, eso, eso Jesús, sí No, así mi amor